Ahora sí, para saludar, en este espacio de conciencia le va a darle la bienvenida a Carla Kastik. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Gracias por la invitación. Me encanta. Me encanta ver a una persona tan joven y tan dedicada. Me da la sensación que no es congruente tu edad biológica con todo lo que sabés. Pero para, ¿qué edad te crees que tengo también? Por partes. A ver. A mí me da un sub 30. No, bueno, por eso. Ahí está. Ahí está la primera distorsión. Tengo 35. Mirá, mirá. Pero aún así, es que los 35, muchas de las personas empezamos a entender que va por otro lado la historieta. Recién ahí, a esa edad biológica, ¿no? Es verdad, yo tuve la sincronía de haber luego empezado a testear a los 19. Entonces, bueno, ahí está un poco la explicación de que hace muchos años que uno viene despertando un poquito. Sin dudas, claro que sí, muy joven. Quiero darles la bienvenida a todos y comentarles que, bueno, que Carla es la creadora del espacio del alma, así se llama tu espacio, donde hoy vamos a, si bien tenés un perfil de los que yo personalmente me gusta porque encuentro como muchas técnicas en una sola persona, como que abarcás, tenés un estilo de terapeuta integral, como me gusta decir a mí, pero en este caso vamos a depositar la atención en algo en particular, que si bien puede resonar similar en muchas personas que por ahí tienen ya consumidos ciertos aspectos del mundo, de la terapia complementaria, ¿no?, de este mundo holístico, pueden decir, a ver, esto me resuena a registros akashicos, esto me parece constelaciones familiares. Pero sin embargo, lo que has realizado en esa fusión es como casi, insisto, quizás hasta desarrollar un propio método, esto de registros ancestrales, ¿no? Y la verdad que es muy interesante, entiendo que por ahí, en tu propia búsqueda, has encontrado también esta forma de dar una respuesta. Tal cual, de hecho es así, tal cual. En mi familia, en mi sistema ancestral, hay mucha repetición, pero en un nivel que uno dice, upa, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, yo soy lectora de registros akashicos también, desde los 21 más o menos, si mal no recuerdo, 22, sí. Y, bueno, en ese momento, ¿no?, fue todo como el despertar con la metafísica, ¿no?, muy de a poco. Después me enamoré del mundo sistémico, entonces estudié constelaciones. Y después, también con varias ramas de los abordajes bio, entendí que lo transgeneracional es un montón, ¿no? Y también poder encontrar la explicación a cuánto es del karma y cuánto el karma necesita ser programado por mi biología a través del árbol para cumplir con las dos cosas, ¿no? O sea, esta misión que yo traigo como alma, ¿no?, como este fractal de la esencia, que necesita, ¿no?, y yo necesito el árbol y el árbol necesita de mí, ¿no?, en este pacto tácito para que yo evolucione, digamos, kármicamente y el árbol también biológicamente. En ese redescubrirme a través del árbol y trabajando mucho y todas las horas que uno pone el cuerpo en la silla, ¿no?, para ponerle al trabajo sistémico, me empezó a pasar que ya no podía dividir, ¿no?, algunas cosas de las que uno estudió. Tal vez creo que el mayor, no existe el error, pero sí lo que más presta confusión fue que cuando registré el nombre le puse registros ancestrales, porque me parece que somos un registro nosotros de nuestros ancestros, ¿no? Entonces tiende a confundirse mucho con akashicos, pero nada que ver. Sí, hay una cuestión en que uno entra en resonancia con el campo morfogenético de la persona como canal, ¿sí?, pero por ser miembro de una especie, no por un mecanismo de canalización más metafísico, como tal vez lo podría explicar uno con los registros, ¿no?, sino por una cuestión biológica de resonancia entre el cerebro biológico de uno y el otro, yo empiezo a recibir cierta comunicación, que esto lo explica Rupert J. Drake, ¿no?, como un fenómeno de la biología, y claro, yo lo que le explico a las personas es que veo alguna historia, ¿sí?, del sistema ancestral. Para eso pido que no me cuenten nada de sus vidas ni de sus conflictos ni de lo que está pasando en este momento. Me parece que yo trabajo más tranquila y ellos también reciben el mensaje con una mente más disponible, ¿no? Y después hacemos ejercicios sistémicos puntuales que, por supuesto, hasta el momento del encuentro yo no sé cuáles van a ser, ¿no?, porque no sé la historia, o sea, no sé la historia que voy a percibir, ¿sí? Y a su vez, lo que yo les explico a las personas es que es como si yo viera una película en mi mente. Entonces, yo veo Titanic, y yo la entiendo. Lo que necesito después, una vez que yo te cuento, Titanic, es que me ayudes a entender, para poder hacer el ejercicio sistémico, qué tiene que ver DiCaprio con algún programante tuyo, ¿sí? Entonces, claro, al comprender la historia de un ancestro que habitualmente suele estar lejana, pero, ¿cómo hace la persona, no?, para decir esta historia será, porque hay fractales que conoce, ¿no? El fractal es como una repetición en el árbol, entonces, esto que uno le está contando cuadra con lo que le pasó a la tía, a la abuela, o a mí misma, ¿sí? Entonces, poder integrar esa historia, ¿no?, como cuenta la película Coco, poner la foto donde va, ¿no?, honrar, dar las gracias, reconocer, por supuesto, libera y abre caminos, ¿no? Claro. Y después hay otra cosa que pasa, a menudo, es que nosotros siempre queremos buscarle la similitud a algo. Entonces, todo el tiempo te vas a encontrar con gente, y dices, ah, pero esto se parece a tal cosa, ah, esto se parece, entonces todo el tiempo queremos asociar, porque como, en el fondo no queremos reconocer la ignorancia, y como no sabemos nada, en realidad, siempre como que buscamos tener ese respaldo, ah, se parece a tal cosa, pero no, la realidad es que no se parece a nada, la realidad es que es algo que viene, ¿es ahí? Sí. Es nuevo, sí. Me llevó como muchos años de gestacionamiento en darlo también, ¿no? Porque yo justo quedé embarazada de mi hijito, que ahora tiene cuatro años, entonces detuve mucho el proceso de investigación, cuando quedé embarazada y lo tuve a él, y después fue algo que me empezó a atravesar y a surgir en el ámbito de la consulta común, por eso yo siempre los separo mucho de Akashicos, ¿no? Digo, para mí, ¿no? En mi modo de sentirme cómoda en mi trabajo, siento que yo tengo dos ramas, ¿no? Akashicos, que es como una canalización, ¿sí? Que arranca la canalización, y los ámbitos de las consultas, en donde, claro, para Akashicos o ancestrales, yo pido no saber nada. Me parece mucho más contundente, ¿no? El efecto hacia la conciencia de la información, cuando uno no sabe nada, y en la consulta no, necesito que la persona me diga el tema, y ahí vemos, si hacemos hipnosis, qué sé yo, constelaciones, lo que va a hacer. Pero claro, en el ámbito de la consulta, me empezaron a pasar cosas a mí. En el resonar con el árbol del otro. Y yo decía, pero yo sé lo mismo de aquí. El consultante no te pide que vos apliques alguna técnica en especial. Sos vos la que vas resonando con esa información, con ese campo sutil, que claramente vos podés percibir esos hilos que están manejados por esa persona, y que donde allí a ti te resuena involucrarte con ciertas herramientas. Es así, porque la persona desconecta. Claro, en ancestrales solo uso ejercicios sistémicos. Pero ¿qué pasó? En el descubrir, o sea, ¿cómo descubro yo esto en mí? Porque en el marco de la consulta común, la persona venía por un tema de que no conseguía trabajo, ¿no? Había una repetición en un patrón, y yo empezaba a percibir. Y digo, yo no estoy abriendo acá, chicos. Porque viste que hay una oración, yo no estaba haciendo nada. Entonces digo, acá hay algo con mi canal, hay un resonar biológico, es entender también cómo el consultante empieza a hablar en el idioma del conflicto, ¿no? Y a mí se me, ¿no? No percibía cosas, y después comprobaba esas cosas, ¿no? Con el consultante, y siempre la solución era hacia el lado de algún ejercicio sistémico. Bueno, lo fui probando, y fue sorprendente lo que fui encontrando, y también eso me fue dando un marco a mí de trabajo. Porque, ¿viste? Es como que el método me encontró a mí en la experiencia de la consulta por fuera de Akashicos, por eso me sorprendió, ¿viste? Y fue, te digo, esto hace como ocho años, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me costó mucho asumir esto como algo, no sé si nuevo, porque, ¿viste? Que para mí, mientras que el idioma de fondo sea el amor en la relación de ayuda, me parece que resonamos con distintos nombres, y mientras que a la persona le sirva, está bien. ¿Viste? Exacto. Mientras que el idioma sea como el amor, me parece que va por ahí, entonces. ¿Y cómo te escuché abriendo camino en esos primeros 21 años que recién estabas saliendo de la adolescencia y con tus pares, ¿no? Porque claramente no estabas yendo al psicólogo, no estabas yendo, o sea, vos personalmente estabas teniendo unas herramientas y teniendo una apertura que era, digamos, como incompatible con el resto de tus padres. Mirá, en realidad a mí me pasó que yo tenía el alma rota desde muy chica y era una gran buscadora de alguna mejora, ¿viste? Entonces, buscándome a mí, buscando algo que me pudiera llevar adelante, habiendo experimentado muchísimos años de terapia y no habiéndolo encontrado, los registros me encontraron a mí y yo soy y se fue, ¿no? Es como que la herramienta te encuentra vos y yo fui muy incrédula a ver a quién después fue mi maestra porque, claro, mi mamá fue el día anterior, ¿no? Entonces, yo no le creí nada a la señora. Entonces, les dije, no, esta mujer me dijo todo porque vino mi mamá, qué sé yo, y después como que todo se fue dando y ella me dijo, no, porque vos tendrías que hacer el curso y la verdad, la verdad, cosa que no se hace yo en ese momento era muy mental, muy lógica, muy matemática y no supe decirle que no a la insistencia de la señora. Entonces, terminé siendo lectora de registro sin saber lo que era un chakra, ¿no? Como un disparate hoy. Claro, a ese punto. Claro, es más, mirá, siempre cuento como anécdota que yo me inicié como lectora, entonces, claro, la maestra guiaba y decía, bueno, vamos a hacer una meditación con el chakra corona. Entonces, yo decía, ¿de qué campo habla esta mujer? Hice toda la meditación, dije, y bueno, las venas coronarias, el corazón, todo de acá hice yo la meditación, todo al revés y nada, y eso me sirvió como de base para después escribir yo mis cursos porque lo arranco para gente que arranco diciendo, todos sabemos lo que son los chakras, lo que son los planos, los niveles, qué es canalizar, la diferencia entre una canalización y una canalización espiritual, todo lo que me faltó a mí como receptora, ¿no? Creo que fue la base después para para el dar en lo que uno pueda dar en el espacio del alma. pero arranqué en contramano, o sea, en contramano. Pero es fabuloso poder compartir esa experiencia, fíjate que como dice, vos siempre utilizás, me gusta mucho porque utilizás mucha bibliografía de gente reconocida, ¿no? Mencionás mucho Jodorowsky, mencionás mucho Hellinger, bueno, y los mencionás y los tenés de base y lo tenés súper claro, ¿no? Pero sobre todo esto de cómo te resonaba el tema de la ayuda y de la comprensión desde el amor, ¿no? Que creo que eso es el eje fundamental por donde puede, porque vos fíjate, vos te declaraste totalmente mental frente a esa situación, pero sin embargo siempre dejas traslucir esto de desde la comprensión, desde la búsqueda personal, desde haber tenido, mirá, solo con escuchártelo decir, ya a mí me había puesto un poquito la piel erizada de esto de decir yo tenía el alma rota y quería encontrar respuestas para tu situación personal y eso luego se convierte en un puente o en una herramienta para ayudar a los otros. No tengo ni la menor duda de que cada consultante en realidad es la persona correcta que también da respuestas, pero no pasa contigo solo, pasa con todos los terapeutas, ¿no? Es algo interesantísimo lo que sucede, esa simbiosis, ¿no? Donde el consultante en realidad es una excusa para vos. Sí, ¿sabés qué? Qué lindo lo que traes porque dos cosas me gustaría aportarte. Para mí los órdenes de la ayuda de Hellinger son fundantes, son fundantes en cualquier trabajo desde que los conocí y además me gusta mucho la mirada humanística de Roger, donde la relación de ayuda se fortalece desde la relación y donde terapeuta si se quiere o consultor y consultante, porque yo no soy terapeuta, consultor y consultante, digamos, nos hacemos más personas en la relación, me parece que es totalmente así. También creo mucho en la filosofía Hellingeriana de que no puedo dar lo que no tengo, eso me parece que es totalmente así. Y después el otro, digo, es un, gracias el consultante por ayudarme a mirarme. Y siempre pienso como, como, me asoro un poco, digo, qué locos los que trabajamos de esto y trabajamos con tanta gente, digo, cuánto laburo tenemos. Porque, yo a veces me doy cuenta porque, ¿sabes qué? Por las historias, ¿viste? O sea, por los legajitos que tengo con las consultas, nada más si tengo dos bibliogratos acá y unos tres mil y pico de archivos de registros, ¿no? En Word y en la compu. Digo, ¿cuánta gente atendí en estos años? Más de cuatro mil y pico de personas. Y digo, mirá todo lo que vengo trabajando en mí a través de un otro. Exacto. Eso no deja a mí de asombrarme. ¿Viste? Y todo lo que me falta. Sí, sí. Acá no te están preguntando si podemos citar algunos libros. En lo personal yo puedo decir, bueno, Los órdenes del amor de Ben Schelliger es maravilloso. Y que resuenen. Ustedes vayan, vayan a nuestros amigos de todas las editoriales que apoyan estos pasos conscientes y vayan a ver con qué resuenan. Porque es importante algo que varios autores hicieron hincapié en algo. Carla, primero la importancia del libro físico. Ay, sí. Muchos autores que pasaron por acá dicen, no dejen pasar la oportunidad de vincularse con el libro físico. Y sobre todo, mirá qué interesante lo que sucede. Tenerlo cerca en la mesa de luz, tenerlo cerca de uno siempre, porque eso es como que se genera una simbiosis también entre el contenido y la persona que lo quiere incorporar. Eso varias personas de muchos ámbitos lo han dicho, ¿no? Son como un sostén. Yo tengo mi biblioteca ahí y soy, bueno, hay gente que tiene ahí como fascinación con las carteras, los zapatos. Yo no puedo evitar volver siempre llena de libros. Me encanta que una de las cosas que más me propuse para este año es más horas de lectura. Viste que la gente tiene su hobby, bueno, a mí me encanta leer y siento que es muy personal, viste, que pregunta mucho a la gente qué libro. Y a lo mejor a uno le parece muy de la percepción, un libro fantástico. A mí me gustan muchísimo, muchísimo los de Garriga. Me parecen como muy profundos y muy simples para alguien que a lo mejor no tiene el tecnicismo, ¿no? Sistémico como para leer un Hellinger que a veces es más, hay que leerlo varias veces, ¿no? Pero a mí arriba me encanta, por ejemplo. Sí, es precioso. De hecho, y uno que estuvo la presentación fue en noviembre, que yo estuve presente, fue en noviembre. ¿Todo bien? Sí. ¿En serio? Mirá, estábamos juntas ahí en ese espacio. Donde él dio lugar a otras personas, incluso para que compartan esa presentación. Tuvo una humildad muy grande él en dar lugar para presentar su libro a otras y con la invitación hacia otras personas. Realmente es muy interesante este autor. Y ahora, bueno, nos metemos de lleno en esto, ¿no? Porque decimos, a mí me seduce la idea de saber que no somos originales para nada. Y digo, ¿cómo? Claro, porque digo, somos fotocopias, estamos hechos en realidad, estamos como, digo, fotocopiados, y en definitiva, ¿cuándo llegamos a un estado original? Si es que llegamos. O con el hecho de percibir que no somos originales ya estamos dando un paso adelante. Qué buena pregunta, ¿sabés qué? Hace por lo menos 11 años, me acuerdo que a mí me desvelaba la pregunta de para qué estamos acá. Porque yo decía, ¿no? Digo, si somos como, si todo está escrito, decía yo, qué ridiculez, porque cuál es el sentido, ¿no? O sea, si uno tiene el destino así como tan marcado, y digo, ¿qué somos como títeres de un dios que nos mira? Como que no entendía. Me acuerdo que esa noche sentí la necesidad de despertarme y de leer la Biblia. Yo tenía Biblia en mi casa, entonces prendí la computadora, la máquina en ese momento, y me metí en una página y algo me decía que lea todo el Génesis. No me expliques qué pasó en esa madrugada, pero yo sentí que algo entendí en lo simbólico, ¿viste? Porque nunca había leído tanto así. Entonces, claro, ahí, digo, claro, después escuché a Alejandra Casado hablar sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo, a mí me encanta la teoría de Garnier, y ella dijo algo muy interesante que me terminó de cerrar con lo que esa noche yo entendí y al otro día no podía explicar, ¿no? Porque me pasó eso. Claro, ella dijo, desde hay un origen, somos originales, pero ella dice, claro, ¿cómo nos damos cuenta de lo que somos estando dentro de la propia esencia? Experimentando lo que no somos. Me pareció fascinante, entonces ahí es la teoría de el doble, el desdoblado, digo, esta experiencia de salir del origen para ver lo que no soy, recordar lo que sí soy, y cuando yo tengo una pregunta, mi propósito es la respuesta, el tiempo se cierra y yo vuelvo al origen. A partir de ahí yo entendí, dije, claro, somos muchos fractales de una esencia, universo, una versión, ¿no? Somos fractales de esta única versión, me encanta cuando un curso de milagros dice, Dios está incompleto sin mí. Dije, claro, somos células tal vez de ese todo, experimentando lo que no somos hasta recobrar el poder, ¿no? También tenía mucho significado a partir de ahí para mí el diacrucis, en esto de yo vengo a hacerme cargo del pecado con el concepto de error, ¿no? Dije, claro, pero para mí fue ese video que vi de casado explicando eso, dije, claro, somos estas distorsiones, sin torsión, ¿no? Esa distorsión de no recordar lo que somos. Entonces, cuando experimentamos lo que no somos y encontramos, digo, esto del cierre del tiempo al encontrar la respuesta, a la pregunta que me hizo venir, me pareció genial, ¿no? Y después, claro, ahí uno empieza a aislar muy fino en el concepto del tiempo que tenga cada uno. Estamos incluidas yo, por supuesto, siento que todavía estamos muy verdes para la comprensión del tiempo vertical. O sea, es como la propia física todavía está explicándonos el tejido del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, digo, en esto de que todos los tiempos estamos muy a lo Matrix, ¿no? Están todos juntos. Puedo estar siendo en este momento todos mis ancestros, cosa que yo creo profundamente en cada célula de mi cuerpo. Pero bueno, son temas como muy, a ver, uno puede dar una explicación a esto, me parece a mí, de acuerdo al sistema de creencias de cada uno. Sin dudas. ¿Cuál es mi propósito? Porque un católico lo va a cerrar de una forma y tal vez un budista va a ir por el lado de la rueda del samsara o del karma o lo que necesite y uno hasta lo puede mirar desde la biología, ¿no? Así que yo tengo mi mirada al respecto, pero bueno, está un poco sustentada en esto, ¿no? En estos autores. Y sin dudas que sí. Y justamente estos de los registros ancestrales, ¡ay! No me sale. Ancestrales. Es justamente lo que propone es esto, de observar desde otro punto de vista. Y porque nos tenemos que posicionar desde otro lado, porque si lo seguimos viendo desde el lado de, a ver, y yo que me estoy comiendo esta galletita, que yo ni siquiera conocí a mi tatarabuelo ni a mi tatarabuela, y no, porque me he encontrado con un montón de personas, no sé si enojadas, pero, a ver, ¿qué tengo que ver? A mí tiene el ramazo del árbol, ¿eh? Guarda, porque ahí pega el ramazo. Sí. ¿No es cierto? Claro, pero me ha pasado de encontrarme con personas que no se quieren amigar con eso y que se resisten a darle otra mirada a esa situación. Ahora bien, estos ancestros se van a manifestar en nosotros siempre en el tema cuando hay algo que nos impide avanzar con un deseo personal y que nosotros lo encontramos como traba o le ponemos el mote de problema. No. Sí y no, o sea, a mí me gusta pensar que el 50% de mis células es mamá y el otro 50% es papá. El 25% con los abuelitos, 12,5% con los bisabuelitos. Lo que hace mucho el comportamiento biológico es, por supuesto, velar por mi supervivencia a ultranza. Entonces, lo que el árbol traslada generación tras generación son soluciones de supervivencia. ¿Sí? Entonces, uno puede estar teniendo un bloqueo del estilo, no puedo tener pareja, no puedo quedar embarazada, no puedo tener un trabajo, cuando en la genealogía hay un abuelo que murió en el trabajo, una abuela que murió en el parto, ¿sí? O una mujer muy golpeada por su pareja. Entonces, la solución hacia la supervivencia es, por ejemplo, en los descendientes no encuentres trabajo. Entonces, esa traba que yo experimento como una traba, es amor del clan, ¿sí? Intentando que la especie sobreviva. Por ejemplo. Entonces, lo que nosotros, nosotros tenemos toda la información del clan, toda. ¿No? ¿Viste que Jodorowsky dice y así, de un solo flechazo, se unen los problemas de 28 ascendientes. A mí me parece perfecto. Esa frase sintetiza 80 tomos de genealogía. ¿No? Por eso digo, la pareja que yo voy a a encontrar que mi inconsciente va a poner al servicio también. El otro día lo escuchaba a Enrique Burón que decía, así como los órganos son compatibles, los árboles también. Y los conflictos también. Es verdad. Entonces digo, yo heredo absolutamente toda la información, toda la información de mi clan. Ahora bien, estoy sensiblemente más atraída a alguna que otra información. ¿Por qué? Inteligencia también. No pueden caer sobre mí todos los conflictos de los 28. El árbol también distribuye esa sabiduría, y hay formas de calcularlo, ¿no? Cuando uno trabaja con genealogía, por eso, uno dice, bueno, tuve cuatro hijos y me salieron todos tan distintos o dos de ellos se parecen no justamente sino con los conflictos o los síntomas o los patrones, las conductas, las personalidades. Bueno, el árbol también se elecciona y nosotros tenemos formas de ver, de ir siguiendo un poquito o la lealtad invisible, ¿no? Que decía Schusenberger, o las lealtades que nos propone Hellinger, ¿no? O el propio Jodorowsky. Entonces digo, hay una inteligencia en el árbol de decir, yo tengo como un holograma la info de todo, pero estoy sensiblemente más convocada por algunas historias de algunos ancestros en particular, ¿sí? Y tal vez el resto de mis hermanos y mis primos lo harán con otros ancestros. Claro. Está como todo muy pensado. Me gusta mucho esta frase y hasta los pelos de tu cabeza están contados. Bueno, es así. Sí, 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 total. Totalmente. Porque después está en juego lo otro. A ver, yo podría desear no tener pareja podría desear no ser madre, podría, o sea, y que no cuadre con una normalidad social y que yo realmente no lo vea como un impedimento, por ejemplo. Sí. ¿Sabes lo que sería lindo que uno tome esa decisión per se? No porque hay un árbol pidiéndolo. Uno no se da cuenta, uno no tiene el deseo. A ver, si yo traigo una pareja que sí tiene el deseo es porque mi árbol le está pidiendo que yo solucione algo. Si no, nos encontramos, como digo yo, Roberto y Glavis, y no queremos y está todo bien, ¿sí? Por eso digo, y ojo, pueden encontrarse ambos que ambos tengan conflictos, pero digo, uno teniendo tantos problemas se va a ocupar de lo que está seguro que no quiere, no. Ahora, biológicamente, viste que hay como prioridades. O sea, la biología prioriza primero, ¿sí? La supervivencia de la especie. Después del clan, después del individuo. Entonces, yo lo que digo es que seamos libres, ¿sí? De elegir si quiero o no tener pareja, si quiero o no tener hijos. Pero que no esa traba sea porque mi bisabuela murió en un parto. ¿Me explico? Porque hay mucha gente que, que es verdad que lo lleva como natural este no deseo, ¿sí? Y está el programante ahora. Uno no es quien para estar mostrándoselo si la persona no solicita y volvemos a los órdenes de la ayuda, ¿sí? Es muy raro que te encuentres en una consulta a alguien con un conflicto de ese tipo porque no experimenta el deseo. En la consulta viene aquel que quiere y desea pero no puede. Exacto, exacto. Ahí está el tema. Por eso quería llegar a eso porque también está, porque hoy se plantea mucho en la sociedad. con varias cosas porque creo que somos especialistas en algo. Dime, igual que el chico. Tiene un sentido, o sea. Sí, no total. Hay una necesidad a veces de reducir porque hay una necesidad natural de reducir de la biología y hay necesidades y hay momentos en donde es necesario ampliar los clanes también. Entonces digo, sí, sí. Por eso es como, es un fenómeno transgeneracional pero colectivo también. Sí, coincido. Yo lo que te decía es que somos especialistas en algo, y aquí no quedamos fuera nadie, en el autoengaño. Ah, sí. En eso somos especialistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿viste? Y también, yo a veces, cuando veo tanta rigidez en el, ay, yo soy así y si te gusta bien y si no también, yo soy, no, digo, cuando veo tanta rigidez, que porque lo siento te lo digo y no me importa nada, yo no estoy tan de acuerdo tampoco, ¿eh? Por eso, duda, duda, cuando es que ya nací duda, ¿no es cierto? Porque digo, hay mecanismos, o sea, lo que no quiero es que me duela, entonces encuentro mecanismos para engañarme de que esta situación no me duela, que la pase más liviano, que si esa herida está abierta, supure lo menos posible, digo, viste que Helinger nos propone un no juicio total, o sea, ¿no? Todas las, la metafísica también, pero digo, hay algo como sistema de defensa, el trauma, está al servicio de mi sistema nervioso central también, entonces, esto que a veces a nosotros nos parece como una negación, ¿no? Es un efecto en donde de verdad el cerebro dice, yo no puedo entrar acá por esto, porque duele al punto que me voy a vaciar de supurar, entonces, el propio trauma hace que yo ahí no pueda entrar, ¿no? Por un mecanismo de defensa, digo, esto explica también por qué, me abusaron a los 8, pero lo pude decir a los 75 en la terapia, y sí, porque recién ahora en este ámbito yo puedo entrar en contacto con esto que a los 8 no tenía recursos, entonces, no es que yo lo negué, ¿no? o me lo olvidé, porque realmente el inconsciente es una actividad perfecta y no olvida nada, sino que estamos al servicio de negar para seguir también, los dolores más profundos, pienso yo, para seguir a veces necesitamos congelar esa partecita, ¿viste? Y eso está bueno que como sociedad a veces o como consultores ya estemos esperando también personas que detrás de este, porque yo soy así, tienen un dolor que les rompió el alma también. Claro, claro. Estos procesos tienen como una lógica inversa a la que nosotros entendemos, justamente porque vos decías que, por ejemplo, lo que quieren es que nosotros preservemos, estemos vivos, sigamos conservando la especie y demás, pero, pará, ¿a costa de qué? ¿De que la pase mal? Sí, mira, viste que vos recién citabas los órdenes del amor en base a tres cosas, y yo te diría los tres órdenes del amor, ¿no? Respeto por el que vino primero, equilibrio, jerarquía y pertenencia, ¿no? O sea, la pertenencia al plan, yo pertenezco, me gusta o no pertenezco y si no honro lo que vino primero, lo que vino primero necesita expresarse a través de la repetición, ¿sí? Y yo equilibro en mi árbol, ¿sí? Con lo que yo tomo la vida de mi clan. Si yo no la termino de tomar, no puedo hacer la torsión en la adolescencia para luego darla, dar esa vida, ¿no? A mis hijos o en mis proyectos, que son hijos simbólicos. Entonces, el poder terminar de tomar bien la vida es muy importante para ver qué tengo yo para dar, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué? A estos tres órdenes, y me parece a mí que hay uno que olvidamos muy seguido que es respeto por el que vino primero. El orden de jerarquía, digo, me parece que nos pasa con lo social. Fíjate en las redes, ¿viste que vos decías, porque vos citas mucha gente, porque tengo mucho respeto del que llevo primero. Sin duda, claro. Porque yo no puedo poner algo en mis redes sin el autor abajo. Sería feo para mí el efecto también. Entonces, en la familia hay un juicio como vos bien decís, por mi abuela resulta que no puedo quedar embarazada. Si no fuera por tu abuela, con todos sus amores, con todos tus dolores, vos no llegaste. Y ahí está el punto de inflexión, ¿no? Con poder decir que sí, como propone Hellinger, a esta vida, a este costo. porque a mí la vida me tocó así. Y a veces uno acompaña historias muy duras, ¿no? Hijos, no sé, fruto de una violación. Y uno tiene, por supuesto, o sea, por eso, hablando de la lógica inversa, mi mente va a decir, wow, yo estoy viva, pero mirá lo que pasó para que yo llegue acá. Y por supuesto, no tiene derecho de juzgar esa situación, pero se debilitan mis células porque yo vengo de ahí, de estas dos personas. Entonces hay que hacer un trabajo. Que no deja de ser un milagro, incluso. Ese único instante, tal vez. Ese único instante en donde esas almas a través de un dolor muy grande se juntan y yo solo, tal vez, tenga que decir sí a eso y todo el resto, porque no hablamos, por eso es importante, no es que nosotros hablamos de aceptación, uno no puede aceptar un hecho así, ¿no? Eso se encargará a la justicia, ¿no? Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. El asentir, es decir, yo doy lugar a esto como es, aunque me duela, pero esto es y ha sido y de acá vengo. Y cuanto yo más me peleé con esto, esto que está en mi pasado se replica una, como un loop, dos, tres, cinco mil veces hacia el futuro. Por eso poder decirse, sí, ¿no? Al precio que cuesta y dejando el juicio de lado, abre caminos. Pero por eso la historia se repite, porque no estamos dando lugar, ¿viste? Para mí la película Coco es una clase del comportamiento sistémico inconsciente de todas nuestras familias, están todos los órdenes del amor expresados, la gente piensa que habla de la muerte y no. Es una, es la explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y todo tiene que ver con la... A mí me gusta insistir a la gente y decirles que hay muchas películas que en realidad se disfrazan de ficción para poder ponerle un mote, porque en realidad lo que nos quieren dar es otra cosa, qué sé yo, Matrix es un documental, lo dicen claramente, ¿no? Entonces tratan de buscarle, ponerle el mote de ficción para poder encuadrarlo por algún lado, pero en realidad es un servicio literal de alguien que llevó un guión y que vivió, experimentó ciertas cosas que lo tienen que volcar de ese modo desde el arte para que lo podamos interpretar como tal, porque si no, ¿cómo haces? Hay mucha realidad detrás de la ciencia ficción, muchísima. Sí, Interestelar, tenemos un montón de cosas para recomendar, sin duda. Incluso en Lucy, que parece que son todos tiros, o sea, hay cosas que siempre hay como cositas, pero en Flash, ¿viste? No sé, yo me enganché con mi niña a mirar la serie de Flash y hay un montón de cuestiones, ¿viste? Ahí del tiempo, que decís, wow, mirá al señor este, exacto. Pero, y nosotros, en este caso, nosotros nos ordenamos, por ejemplo, acudimos, bueno, ¿qué pasa con el consultante que no tiene datos? O una persona que fue criada por otra familia, por la adopción, o por, y no puede brindarte los datos suficientes a ti como para poder empezar a desmenuzar un poco ese árbol. Para mí, vos pensá que es lo mismo, porque yo no le pido nada antes de arrancar, o sea, que para mí son todos hijos adoptivos, o sea, yo no pido nada, nada, en el momento de la consulta, y, tengo, digamos, la convicción total de que la información está en nosotros. Somos un holograma, ¿qué dice la teoría del holograma, ¿no? O sea, el todo, la parte tiene la información del todo, el todo tiene la información de la parte, el todo puede influenciar a la parte, y la parte puede influenciar al todo. Eso para mí es el milagro de las teorías sistémicas, ¿viste? Yo, digo, si yo me lesiono una rodilla, resiente mi cadera, resiente mi columna, me debe hacer el cal. Yo arreglo la columna, el arreglo de la rodilla se arregla todo. Somos un sistema. Claro. Entonces cualquier fractal tiene la información de ese todo en el inconsciente. Mirá. Entonces, ese hijo adoptado, como hablamos de la compatibilidad de los órganos, está en la compatibilidad en los conflictos. ¿Vos sabés que hubo un caso en el mundo, yo lo escuché decir en 2017 a Enrique Burón, que encontrar, viste que es muy difícil encontrar justamente datos de las personas adoptadas? Pero resulta que encontraron un estudio interesantísimo. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil. La familia A da en adopción, por decirte, en 1800, un niño que ingresa al árbol de la familia B. En 2000, el hijo, un descendiente del árbol B da en adopción al árbol A un hijo también. Esas cosas, yo te lo cuento y te veo la piel de gallina a pesar de que ya lo sé. Cómo todo vuelve, ¿no? Y el árbol es como un compás de este estilo también, en donde somos más o menos siempre los mismos. Digo, por eso digo, cuando uno trabaja, incluso en una consulta común de análisis de árbol o en un taller de los que yo he de metagenealogía, trabajamos con la información que tenemos, te aseguro que basta y sobra, que cuando el árbol quiere bendice y la información, mira, decí que estoy usando el celular, pero te mostraría que hace 15 minutos antes del vivo me contactó, por primera vez me pasó esto, ¿eh? Una, no sé, ya ni la llama chica, una descendiente de mi tatarabuelo. Como cuando uno, yo creo que uno está en sintonía, el árbol bendice y la información aparece. Y esto me pasa, ¿puedo saber que es aquel turno? Y a la semana que es aquel turno me escribió, se sentó mi mamá, se puso a tomar mati y no sabes todo lo que me contó. Y yo tengo todo lo que necesito para hoy. Esto pasa porque es el inconsciente al servicio de esa sanación también. Y mirá, y lo que me vibra decirte o me resuena es que está en movimiento, ese árbol no está estático y los que supuestamente ya no están o que ascendieron este plano están en movimiento constante y hacen como dice Corvera la resonancia familiar. ¿Entendés? Justamente lo que somos somos resonancia nosotros. Sí. Y hay una película muy linda que me parece que es como no sé si estaba banderas pero se llama como La vida misma me parece se llama como La vida misma en donde la bueno el chico la mamá se enferma de cáncer una mamá que hace mucho por su hijo y en un momento bueno en el momento de la despedida le dice y cuando la vida te ponga de rodillas vos te levantás y nos levantás a todos como diciendo en vos seguimos viviendo y para mí es uno de los conceptos más lindos para un duelo de hecho yo lo vivo así en mi vida personal y lo cuento siempre ¿no? El sentir siempre cuento que no sé para tener a mis hijos ¿viste? que uno necesita fuerza en determinados momentos de la vida yo respiré profundo y dije chicas por favor me ayudan todas y ahí salió Bruno ¿viste? esto como poder sentir que atrás no estoy solo aunque no te yo soy el resultado es muy gráfico una prueba ¿no? imaginate un momento detrás de todo tu árbol decenas cientos miles de almas interconectándose para que la vida llegue a vos es un montón si digo si nosotros podemos honrar yo juego mucho no sé si jugar es la palabra pero yo recreo mucho esto de de sentirme que hay un teatro que yo estoy en el escenario y que están ellos aplaudiendo de pie muchas de las decisiones que puedo llegar a tomar encontrándome ahí diciéndoles y que ellos aplauden de pie la posibilidad de trascenderlos y que incluso me atrevo a decir lo personal ahora vos me vas a decir si es así que les fui infiel que pude serles infiel ¿no? que dejé de tener un vínculo ¿no? te lo trasladé y me emocionó ahora vamos a hacer ahí una incisión si querés ah dale y le hemos fino y le hemos fino porque muchas de las cosas muchas de las cosas que no queremos hacer es serles infieles no serles leales no ser leales con ellos en cierto aspecto y romper esta lealtad en realidad es la invitación que tenemos en muchas oportunidades el tema es desde dónde la rompo ¿sí? porque por ejemplo a ver si estoy entendiendo tu idea viste que hay clanes que son todos abogados entonces la persona padece ¿no? porque la persona puede decir yo quiero ser no sé veterinario pero el problema está es que el hombre no se recibe y hace 40 años que está estudiando y no se recibe y termina siendo abogado si esa lealtad yo la hay una pregunta que no falla en todos los talleres de metagenería que es ¿cómo corto con esto? y yo le digo esto no se corta esto se integra entonces porque si no vuelve todo lo no cae uno lo que resiste es persiste no se corta porque si yo me corto el árbol no yo soy una ramita me tengo que quedar sostenida entonces es yo voy a honrar ¿no? porque insisto la repetición es porque algo no se integra entonces si yo quiero ser desleal no es que soy el traidor la oveja negra ¿sí? la oveja a ver el mecanismo regulador siempre es la culpa por eso yo digo se avanza con culpa y cuando yo avanzo con culpa abro el destino del árbol es un concepto profundo de la pertenencia a Gélim o sea pensémoslo juntas hay un rebaño de ovejas ¿sí? y está la famosa oveja negra la que quiere ser desleal ¿sí? pero ¿por qué el clan se ataca cuando pasa eso? y empieza a resentir todos los cables todos los imanes para decir vení, vení vos tenés que ser como nosotros porque si la oveja sale sola se la puede comer un lobo si somos muchos ¿no? sentido de pertenencia tenemos más chance de supervivencia entonces la culpa hace que la oveja no se aleje por eso el clan se enoja cuando yo quiero hacer algo distinto porque biológicamente entiende un peligro potencial ahora si yo les digo no chicos yo ya crecí no va a pasar nada tranquilos bendíganme para que yo haga otro camino el clan bendice y no soy desleal porque repetimos porque esto dio vida e impedimos lo que lleva a la muerte en genealogía ¿sí? el clan con eso se maneja te doy permiso para lo que dio vida y te impido lo que llevó a la muerte cuando uno siente esa necesidad de ser desleal el árbol solo bendice cuando hay una toma de conciencia y uno dice pará yo por ejemplo la primera que quiere estudiar eso es una falta de lealtad ah somos todas amas de casa si yo estoy cansada me ven a todas quejándose y que nadie tiene dinero propio no se va a recibir ahora si yo digo queridas ancestras ¿no? gracias por todo su amor su dedicación su sacrificio su angustia ¿no? sus horas al maternar de ser ama de casas por favor les pido que me miren con buenos ojos cuando yo sí logro esto y yo lo voy a hacer para honrarla y cuando yo lo logro lo logramos todas el camino es así dejá generar el paso en la hora pico y agarrás para la americana a dos de la mañana sí 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 pero ¿de dónde la lealtad? claro total sí yo porque ya me adelanté yo ya estaba en el teatro así que imagina claro sí sí yo me adelanté pero debo reconocer que es ese paso donde ya están aplaudiendo de pie la posibilidad de haberlos podido trascender donde los miré donde los sonré donde los reconocí a cada uno de ellos y ahí recibimos la fuerza para lograrlo también claro sí 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 qué interesante ahora todo esto es de acá para arriba sí de acá para abajo y de acá para abajo hay unos kilómetros a veces ¿viste? porque una cosa es entenderlo claro y otra cosa es sentirlo a mí me pasó con con el camino en la genealogía que yo sentía que era una piedra y que cada cada vez que yo incorporaba un concepto mental sobre estos era una una gota de agua cayendo sobre la piedra y necesitaba muchas gotas muchas veces para que eso llegue acá porque digo yo entiendo que no tengo que juzgar a mi mamá y pero capaz que el domingo al mediodía se me complica radio desde por medio por eso digo entre este este y las piernas que son la acción a veces hay unos kilómetros pero valoro igual el primer paso de la comprensión porque si yo no comprendo la magnitud del juicio al árbol lo que voy a sentir dentro de poco va a ser muy duro y no voy a tener herramientas tampoco para no saber ni por dónde empezar a mirar entonces a mí me parece que es mucho a mí a mí me gusta comprender las cosas me parece que la mente es una gran aliada cuando está alineada con el sentir pero la precisamos entonces me parece importante que que esto lo comprendamos y que sea un ejercicio diario hasta que lo lleguemos a sentir es un trabajo hay consultas que me gustaría trasladarte Carla gracias a todos los que se sienten seducidos y también en esta resonancia de de amor fraterno por 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 aquellos que hicieron posible que estemos acá en todos los sentidos en todos los órdenes dice buenas noches a todos ¿por qué siento como si me hubieran como si me hubieran cadenas invisibles que me dicen que tengo que estar con cierto tipo de persona que no quiero ¿cómo me libero? mi vida mi abuela y una mala noticia ah bueno bueno muy bien todo tiene que estar en equilibrio según Heringer las personas que nosotros atraemos aunque nos cueste un montón comprenderlo así son las indicadas para nuestros programas inconscientes y yo lo explico así para mí la mente es como una compu ¿viste? entonces si no tengo Excel los buenos candidatos están en Word yo soy una máquina de abrir los archivos de cálculo y me cruzo los otros soy transparente para los buenos candidatos ese Excel tiene un sentido tiene un sentido tiene que ser la solución a alguien habitualmente entonces por ejemplo vos decís no sé atraigo patrones de hombre que son inestables económicamente y bueno pero tal vez hubo uno que era estable económicamente y murió joven entonces la genealogía dijo no mirá estabilidad económica muerte joven vas a sufrir con todos los chicos cualquier cosa digo pero de eso se tratan las consultas de entender la lógica subyacente que hace que este programa sea rentable pero no a mí y qué hacemos nosotros pasamos al antivirus pedimos la bendición instalamos el office completo y ahí yo puedo ser compatible con otro formato de persona y porque vas a tener como literalmente tenés el archivo que cerraste con lo nuevo con el nuevo cambio que pusiste y cuando volvés a traer el archivo está modificado claro algo así hacemos con las creencias los programas por eso digo depende como yo lo viva también porque claro ella usó el término cadena por supuesto esto me pesa me duele me impide avanzar entonces lo que hay que tratar de suavizar es ir hacia una mirada más benevolente porque aunque claro nosotros somos seres sufrientes en este momento en el momento de la consulta basta con esto porque repito esto pero yo les aseguro que atrás de eso aunque parezca loco hay amor hay que encontrarlo pero está fíjate que mirá hay una otra consultante que me encanta porque justamente lo que dijimos que no hay que hacer corazón es cortar porque me dice buenas noches estás fascinada con este vivo y dice repito el patrón de la infidelidad ¿cómo corto con esto? fíjate que lo que justamente decíamos era que no tendríamos que estar utilizando este test viste que Gélin me decía que hay que bendecir a la infidelidad término también muy viste que era así pero a ver si yo atraigo infieles recordemos lo que dijo la tía Carla hace un rato en el vivo el árbol repite lo que da vida entonces si hubo un árbol que dio hijos por ejemplo frutos de infidelidad yo voy a buscar infidelidad porque dio vida y para mí está bien y por eso no experimento culpa por ejemplo entonces o por ejemplo por viste que hay análisis estadístico que es casi imposible que uno tenga dos o tres parejas con el mismo nombre sin embargo es recontra que te comunen la consulta entonces si yo tengo si yo tengo no sé cuatro carlos en mi haber la pregunta es ¿quién es el carlos que falta más arriba? así lo integro de una vez y chau por ejemplo es muy difícil no podemos generalizar nunca porque cada historia es como un mapa a explorar y tiene una lógica pero por ejemplo yo tiro ideas para pensarlo por eso digo hay que integrar una infidelidad si yo estoy trayendo una infidelidad detrás de otra para mí repetición sinónimo de árbol lo que se repite viene el árbol está claro hay que estar atentos también yo creo que es una invitación a estar atentos incluso a empezar a poner mucha comprensión mucha comprensión en uno sobre todo ¿no? que a veces uno dice bueno recaigo en este jefe molesto en este compañero y no sé complicado ¿qué me traes? bueno ¿no? ¿no? recaigo 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 a mí me daba la sensación en lo personal que yo tenía un álbum ¿no? de mi vida y entonces siempre tenía la figurita que no quería pero la tenía ¿viste? en vez de que era difícil la buena que me salga me salía esa que no quería en todos los álbumes en toda la set up a los 10 y a los 20 y a los 30 digo che esta figurita no la quiero más y cuanto más más te viene repetida exacto esta figurita la tengo con este jefe con esta pareja con este siempre igual entonces dije bueno yo también debo reconocer que demoré más en asimilar en reconocerlo pero digo fíjense en lo personal cada uno y revivan este vivo también digo ¿qué figurita del álbum de tu vida? ¿la estás viendo que es la que no te gusta que es la que no que no te da el premio ¿eh? ¿viste? hay la figurita esta porque claro el inconsciente se maneja en un lenguaje simbólico virtual real imaginario entonces hay mucho con la fonética mucho con el anagrama que no está a la vista ni siquiera de un ojo entrenado a veces ¿eh? porque ¿viste esto de nadie es profeta en su tierra? yo lo creo profundamente yo sigo trabajando mucho en mí en mis espacios personales porque son puntos ciegos los míos en mi árbol necesito que lo mire otro porque como yo estoy dentro de ese sistema lo que a mí me duele a veces se me dificulta encontrarlo sola por eso a veces pasa en una consulta que le preguntás al toque en una consulta de fertilidad ¿cheo alguien o sea algo trágico en un cuarto? no al rato pero mira es una pérdida puede ser simbólica fíjate no al rato pero estás segura mi abuela volvió a partir pero es lo primero que pregunté y son mecanismos de seguridad la persona lo sabía nunca lo asoció y no es que es necesario que nosotros entendamos por ejemplo los secretos los incestos las cosas complejas complejas realmente complejas es necesario que nosotros la tengamos que entender o con el simple hecho de saber que pudo haber una situación ya se empieza a trabajar con ello y si se trabaja desde lo simbólico porque a veces no tenés exactitud sobre el dato pero si te das cuenta incluso por o sea vos te das cuenta por el síntoma del consultante que ahí hubo eso ¿sí? entonces vos decís bueno ah mira tiene una alergia a esto ah sí bueno acabó un cesto disculpame no sabes no bueno vamos a trabajarlo igual desde lo simbólico lo integramos con un ejercicio y cesa la alergia o lo que sea entonces no no es necesario saber ¿sabés a quién tenemos acá en este vivo que quiero darle mirá mis besos inmensos a Cristóbal Jodorowsky es un placer que esté acá sí sí me pongo de pie realmente porque ya yo también lo quiero mucho le doy le doy un cariño de corazón a corazón hemos tenido la posibilidad de estar con él compartiendo aquí y bueno y con todos porque muchas esto es fabuloso porque que podamos vivir esta situación que parece caótica en ciertos momentos pero que que nos da la posibilidad realmente de hablar de esto estos espacios que nos permiten vincularnos llevar un poco de luz y de sanación a nosotros a nuestros corazones me parece que es que se tienen que realmente aplaudir yo sinceramente yo te veo tan pequeña como te lo dije al principio y que quizás el dolor el dolor que atravesaste hizo que vos lo reformaras y lo trasciendas y empezara a también a convertirte en ese puente ¿no? de unión para con otras personas y también aplaudo de pie las personas que se permiten las personas grandes sobre todo a mí me da tanta alegría ¿no? he tenido con tantas 43 años sí sí yo te admiro soy tu fan qué maravilla qué maravilla realmente sí sí a mí me da mucha emoción las personas grandes que lejos de convertirse en víctimas o viste o decir bueno no y quizás salven mucho quizás son una fuente de consulta interesante también para abordarlas ¿no? y saben tienen mucho registro de cosas y sin embargo se sientan seducidas con la posibilidad de resolver una situación y bajarlo ahora lo que yo sano yo sana mis ancestros ¿bien? el sistema interno a ver sí desde la teoría de los sistemas y desde la teoría del programa y a veces el tema es que hay síntomas conflictos situaciones que son unicausales ¿sí? y a veces son pluricausales entonces hay cosas que sí que si vos descubrís el programante ya se iluminó para todos y hay cosas que aflojan a unos a otros no por esto yo te decía de la distribución también en el árbol claro pero sí viste vos arreglas alguna cosita o sea vos inflas un poquito más o menos la goma del auto y repercute en todo el andar eso es así claro claro y hacia abajo hacia mis descendientes yo puedo alivianar ah genial por eso también no sí de hecho por eso digo que tiene que ver mucho con la creencia en el tiempo si yo creo en un tiempo horizontal claro cuál es mi creencia el pasado ya pasó no puedo hacer nada es de lo que yo trabajo hacia el futuro pero yo creo en un tiempo vertical el tiempo como tal es personal y toda la línea se sana por eso digo tiene que ver mucho con la creencia mía pero para adelante seguro claro sí yo por ahí me seduce más la idea de esto del cíclico ¿no? como que el tiempo es como así como espiralado ondulado claro sí pero bueno sí yo lo digo así como coexistente ¿viste? claro claro quiero que nos despidamos pero por ahora por este momento nada más porque realmente fue un placer conocerte me encantó y con alguna frase que la has dicho ya pero como cierre para poder tenerlo como eje para darnos lugar y que ya podamos decirlo nos amiguemos con ese decir y que ya ese campo sutil esté en concordancia con aquello que queremos resolver o trascender que por ahí nos esté impidiendo realmente encontrarnos como seres originales que es lo que deseamos en realidad ¿no? o sea respetarlos honrarlos pero siempre la gratitud y que nos permitan avanzar y trascenderlos sí y mira yo te digo la que uso yo sobre todo cuando tengo momentos difíciles yo a veces supongamos que tengo algún desafío o algo que necesito resolver es como cierro un momento los ojos y imagino a papá atrás a la derecha a mamá y digo papá mamá tomo su fuerza ¿no? porque yo sé que ellos esto viene de más atrás y los tomamos a todos entonces esto para mí es la fuerza del sí ¿no? también lo que dice Garriga el sí a la vida entonces yo y a veces lo hago con los pies también ¿no? como que siento el contacto de mi pie derecho y siento el contacto de mi pie izquierdo y digo vamos y digo que sí maravilloso invitamos a todos los que se sientan seducidos a seguirte realmente es un placer haberte tenido gracias infinitas Carla me transmití mucha alegría y mucha lectura y la verdad que lo disfruté muchísimo también invito a todos a que te sigan a través de Espacio del Alma que es el lugar donde pueden encontrar mucha info donde pueden incluso vincularse con más información realmente te encuentro como en esto ¿no? como en este en este crisol de muchas de muchas carlas que tienen muchas herramientas para ofrecer y que creo que resuenan desde esto desde el amor profundo y desde la contención que es lo que yo percibo en lo personal así que te agradezco infinitamente gracias a vos por la oportunidad fue un placer haber compartido con vos con todos este espacio así que muchas muchas gracias hasta la próxima Carla un placer cuando busquen gracias gracias muchas gracias 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 gracias